Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, sábado 16 de abril. Tenemos condiciones mayormente secas y cálidas sobre el territorio nacional. El ingreso de humedad del Océano Pacífico nos está generando precipitaciones débiles, aisladas, de acumulado bajo sobre sectores del occidente. El oleaje para este día, tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, un oleaje de 1 a 3 con máximos de 4 pies de altura. A continuación, los dejamos con las temperaturas que se harán en nuestro país. COPE Conduras, Gobierno de la República.